La realidad es que como ciudadana extranjera es muy difícil entrar a un país, entrar al mundo financiero de un país. Cuando tú te pones a ver las oportunidades financieras de Promédico y las oportunidades financieras de otras instituciones, no hay comparación. Con un crédito de Promédico logré pagar los diferentes cursos que son necesarios para ejercer como médico acá en Colombia. Promédico me abrió las puertas cuando muchas otras organizaciones financieras no me lo dieron. Gracias a ellos tengo ahorita mi carrito nuevo.